El siguiente día fuimos 8. La verdad es que a mí no me interesa si le transmito a 4 o si le transmito a 4000, pero a mí es mientras que... O sea, nadie atacó, nadie le puso dislike, y eso que tenía lag, entonces realmente me alegra que sea una comunidad tan unida los suscripts que tengo, que me apoyen tanto. La verdad es que sí se los reconozco y sí digo ahí, gracias. Ya casi llegamos a su base, más bien ya llegamos a su base. Hablando de bases, me recordó a Battlefield lo que me recordó al que dice que no te gustan las cosas de FPS. Es que soy muy malo, así en el único en donde medio, y recalco la palabra medio, soy bueno, es en este... ¿Cómo se llama? ¿Karaf Duri? ¿O Policía de Cielo? No, en Gears of War. Oh. Es así de los pocos juegos en... Y ya vinieron con todo este lado. Es en los pocos juegos en donde... Y... Que sí medio me rifo y tampoco no creas, así que digas... Güey, cómo te rifas, o sea... Mira, para que yo me atreviera a subir algo así, ya sea en vivo o aparte de Gears of War al canal, tendría que volverme a poner a jugar así chingón, chingón. Y... Puta, o sea... Como dos o tres meses diario hasta que realmente diga, bueno... Ya, ya ahorita ya me siento con los pantalones para enseñarles que juego... Normal, o sea, ni mediocremente, ni así que digan, güey, este es un pro, solo digan... Al menos no es un pendejo. Yo por lo mejor que soy malo, es para los de fútbol y los de carrera. Eh, bueno, sí, de deportes no me gusta, entonces también soy malo. Y de carreras, pues más o menos. Ni malo ni bueno. Sino todo lo demás. Voy a destrozar el mouse, el teclado, de tantos clics. De tantos hero clics. Y a ver si luego, si puedes, te compras el StarCraft 2. Ese sí lo juego Super Machine. Este, siendo sincero, lo voy a jugar muy poquito. Pero así, StarCraft 2, ahí sí soy... Una... Soy una perdida. StarCraft y este es parecido, ¿no? Pues... Te recomendaría que vieras mis Voltrux. Además las juego en Heart. Yo jugaba hace mucho en la casa de mis vecinos allá cuando vivía en tu zona. Ajá. El StarCraft 1. Pues es que si jugaste el 1, entonces sí. Este, ya estás del otro lado. Maldita puta, ese Asher del equipo contrario. Sí me llegó con todo. Sí, güey. Hace mucho jugaba este, güey. El StarCraft 1. Y... Pues estaba curado, güey. Pero yo no lo jugaba en sí. Lo jugaba mi hermano y mi vecino. Yo me la pasaba más en el diente. No, yo ahorita, este... Estoy subiendo la campaña en Heart. Y la verdad es que sí cambia mucho. Así hay de Heart a normal. Hay un abismo de diferencia. Pero así, abismo. Así, este... En normal hasta me duermo. O sea, a los 10... De los 5 a los 10 minutos ya controlo toda la partida. Y está así de... Y en Heart toda la partida estoy así activo. De no mames, 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 no mames. Está muy chido en Heart el juego. Muy, muy chido. Por eso es que le estoy subiendo en esa dificultad. Pero... Es que los juegos de StarCraft son de rol, ¿no? Son por turno. No, es estrategia militar. Es como ahorita esto que estás haciéndolo en vivo. Así es. Y además, este... Digo, obviamente el modo historia, pues más modo historia. Ahí juegas tú y tú. Pero en... Pero en... En este... ¿Cómo se dice? Nos podemos poner a jugar así en... De todos contra todos. Y podemos poner contra la CPE o buscar contra otras huellas. Nada más que yo sí aconsejo contra la CPE hasta que... Realmente ya tengamos un equipo así machín. Por ejemplo, en un equipo en el que yo estaba antes, que ya ahorita ya no nos juntamos. Yo me encargo generalmente de lo que es proteger las bases de todos. Entonces los demás se encargan de hacer equipos así súper chonchos para ir a desmadrar al equipo contrario. Y yo creo que me gasto casi todos mis recursos en... En eso. En proteger las bases. Pero pues eso va cambiando dependiendo de con quién estés. Y pues tienes que aprender a jugar. Entonces pues sí. Uf, ya llegamos hasta acá. Pedro, ¿qué crees, güey? Ya vamos a ganar, güey. ¿Ya viste cómo? La guerra que hay, güey, épica. Es épico, eh, pero... Y ganamos. Somos de number one. Un honor haber jugado esta partida contigo. Gracias, eh. Bueno, si lo subo a YouTube van a encontrar en la descripción del canal el... Ahora sí que el buen canal del Conker. Y pues espero que les haya gustado la partida. Así es que la estoy subiendo. Y nos vemos en otro video de League of Legends. Y obviamente si subí esto, amigos, es un hecho que ya estamos a nada de que juegue con ustedes. Que estén bien. Y nos vemos en otro video aquí del canal de CineGamers Conker. ¿Quieres decir algo más? Bueno, pues que le den like a todo lo que dan. Y esperen el buen contenido que va a dar Pedro próximamente y el proyecto que trae. Gracias, Conker. Nos estamos viendo. Bye. Bye.